El Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y muchos gentíos. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban, se pararon, y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Les invito para que demos como tres pasos, como llevados de una ola, un paso, otro y otro. Demos ese primer paso, y es el amor inmenso de Jesús, que se compadece de aquella mujer, viuda, con un hijo único que ha muerto. Y Jesús no pasa indiferente, sino que va y se acerca a aquella mujer, y entonces, frente a ese dolor, su corazón santo y bueno, corazón de Jesús, se mueve, late al compás de la misericordia y de la alegría, y da la vida a ese muchacho que se incorpora, y entonces, aquella mujer se alegra profundamente en su corazón, y se van a remediar, tal vez, tantos problemas que iba a venir encima. Demos una segunda oleada, y es que muchos autores y comentadores han visto en esta madre, que llora a su hijo, han visto a la iglesia. La iglesia es como esa madre, que a diario llora la muerte de muchos hijos e hijas. Es decir, de aquellos que nos dejamos sepultar en esa cueva del pecado, que nos dejamos, entonces, taponar con la oscuridad del pecado, con estas fallas, con aquel quebrar la integridad de los mandamientos. Por eso, esta mujer es como imagen de la iglesia. Pero lo más importante es que Jesús, con la iglesia, sigue teniendo la misma actitud. ¿Por qué lloras? Y entonces nos llama a todos a incorporarnos. Levántate, camina, sigue adelante, no te quedes en el camino. Recuerda que, dice Jesús, yo también tuve tres caídas en el camino del Vía Crucis, pero tres días, tres veces, me incorporé para continuar. Levántate y camina. Tercera oleada. Hay un momento en el cual se realiza a plenitud este Evangelio. Y es cuando tú y yo, como muertos, vamos por el pecado a la confesión. Y una vez confesados, una vez entregadas nuestras fallas, escuchamos aquella hermosa palabra que viene desde Jesús, yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces la vida vuelve a sentir la luz de la novedad y de la resurrección. Los ánimos se reincorporan para seguir cantando la gloria y la majestad del Señor. Queremos agradecer al vivero la primavera, el permitirnos estar en este bello lugar para seguir comunicando a todos ustedes esta primavera de la vida. Y es que aunque estemos marchitos, nos abrimos de nuevo cuando el Señor nos da su perdón y nos dice como aquel muchacho ¡Levántate y camina, sigue adelante! Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.